Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Coronados de gloria. San Juan celebró los 203 años de la independencia en el Departamento 25 de Mayo. Con el tradicional desfile cívico-militar y el solemne Tedeum en la Capilla María Auxiliadora. La memoria está viva. Este jueves el Archivo General de la provincia dejará inaugurada una espectacular muestra fotográfica sobre el terremoto de 1944. Son imágenes nunca antes vistas. Vale la pena el esfuerzo. Valentín y Maximiliano son dos de los 32 beneficiados por el Ministerio de Minería. Contaron cómo es ser estudiantes de zona alejada para llegar a convertirse en ingenieros. Un premio para los mejores. Hasta el 31 de julio habrá plazo para participar de los premios a los mejores promedios del secundario. Pueden participar jóvenes de 18 a 21 años que hayan finalizado esa etapa educativa. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!